Hola amigos y amigas, estamos aquí en el primer video podcast de Casa de Gato del 2011. Yo soy Carlos Yañez, estamos grabando aquí en directo desde el Farallón, Veracruz, la casa de mi hermana Minerva. Bueno, pues esta es la casa, como la pueden ver aquí atrás. Vamos a darle un pequeño grave de cómo es la casa de mi hermana. Vemos aquí sus gatos. Bueno, esta es la casa de mi hermana, ras del lago. Y bueno, vamos a checar lo que es la bellísima vista del lago del Farallón. Hoy fuimos a las aguas termales, hoy estuvimos en la playa, estuvimos tomando lo mejor de las vibras. Pero bueno, esto es parte de lo que va sucediendo aquí en Casa de Gato. Los invito a que nos vayan siguiendo a lo largo de este año en www.casadegato.blogspot. No sé lo que nos depare este 2011, pero sí le echaremos muchas ganas. Y bueno, vamos a comenzar con la primera reflexión de este año, que es Nunca anigues lo que eres, nunca anigues a la persona que amas. Creo que es el primer mensaje de este año decirte que siempre, siempre estás conmigo, amor. Pero bueno, esto es parte de todo. Nos vemos aquí el próximo domingo. Échenle muchas ganas en este 2011. Yo soy Carlos Yáñez y estamos aquí en www.casadegato.blogspot.com En el primer video podcast de este año. Pásesela muy bien donde quiera que esté.